Soy Nerea Pérez, autora de Feminismo para Torpes, y estoy en la fil de Guayaquil súper contenta. Justicia. Es el motor que nos impulsa. El caldo en el que estamos todos metidos hasta los ojos, todos y todas. El lodo, el lodo, mejor. ¿Por qué no soy feminista? Un manifiesto feminista de Yesa Crispin. Ana de Miguel. Ser mujeres es ser un ser humano de pleno derecho. Pues me lo comería con patatas, porque es que aquí estamos por los derechos humanos. ¿Cómo vamos a hacer ser nazis? Por amor de Dios. ¡Gracias! ¡Gracias!